Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Lo primero de todo, pediros disculpas porque es cierto que he estado dos días sin subir ningún vídeo al canal y es que resulta que, bueno, otras cosas a las que me dedico, pues me han requerido un poco más de tiempo. Me ha sido imposible, pues, grabar vídeos. Pero bueno, esto ha terminado, ya estoy aquí de vuelta y, bueno, en este vídeo vamos a hacer algo un poco diferente, vamos a hacer una pequeña reflexión que ya os adelanto que estoy, bueno, pensando también cómo poder mejorar el canal, ¿no? Cómo llevarlo al siguiente nivel y una de las cosas que se me ha ocurrido es que al final, bueno, yo quiero seguir trayendo contenido de, vamos a decir, bastante calidad, de analizar con mucho detalle proyectos, meternos en las tripas, compartir información que no sea fácil de encontrar y que al final, pues, en un solo vídeo puedes conocer todos los entresijos de un proyecto, pero también quiero hacer, porque me gusta y porque creo que también aporta valor, pues, esta reflexión, esa cámara que, vamos, simplemente soy yo y me pongo a hablar aquí y os cuento mi opinión sobre algo porque, bueno, creo que también es interesante. A mí una de las cosas que más me gusta cuando veo vídeos en internet, pues, es conocer diversas opiniones porque al final, pues, conociendo distintos puntos de vista también eso te permite a ti conocer, pues, más, el mayor abanico de posibilidades sobre las cosas y un poco también refuerza tus conocimientos. Así que, bueno, como es lo que me gusta a mí ver, pues, también intento transmitir este tipo de cosas en mi canal. Así que, bueno, lo digo porque si vienen más vídeos como este, intentaré, pues, todos los días tener un vídeo, al menos que sea, pues, metiéndonos en las criptomonedas y analizándolas, pero también otro, pues, como este, que sea un poco más de reflexionar y de hablar de un tema concreto. Y, bueno, en el caso del vídeo de hoy, no sé exactamente qué es lo que habré puesto en el título porque últimamente estoy un poco creativo, pero habré puesto algo así de ¿Por qué no voy a vender ninguna criptomoneda hasta 2025? o algo así. Bueno, básicamente, lo que quiero hablar en este vídeo es acerca de mi estrategia de inversión y de la visión que yo tengo de las criptomonedas de cara al largo plazo. Espero no liarme con lo que quiero contar porque lo tengo en mi cabeza, pero no me lo he apuntado en ningún sitio. Así que, bueno, vete tú a saber lo que va a salir de aquí. Pero, bueno, básicamente, claro, nosotros, o al menos esta es mi forma de verlo, nosotros, en muchos casos, cuando invertimos ahora, pues, bueno, yo veo en Twitter y tal, no es mi caso personal, como comentaré más adelante, pero, bueno, yo veo que pones gente que a lo mejor quiere ganar dinero ahora, ¿no?, para comprarse un coche o un ordenador o lo que Narices quiera comprarse dentro de tres meses porque quiere sacar dinero fácil, rápido, no sé qué, tal. Y es cierto que las criptomonedas, pues, tienen una cierta volatilidad implícita, lo cual permite que haya gente que sí que pueda llegar a ganar grandes cifras de dinero, vamos a decir, relativamente rápido. Pero a mí esta visión de la inversión no me gusta porque, al final, es una forma de verlo, pues, de hecho, muy similar a lo que sería un casino. Al final, en un casino sí puedes tener suerte, lo más probable es que no, pero, por supuesto, hay gente que tiene suerte y que puedes llegar a ganar bastante dinero. Pues, lo mismo ocurre con las inversiones. Tú puedes jugártela a una inversión muy especulativa, a una inversión muy arriesgada y que te salga bien, por supuesto que sí. Y, bueno, pues, ese será un caso de alguien que le ha salido bien, pero hay otros muchos casos de gente que ha invertido, pues, persiguiendo los precios, intentando hacerse rico o ganar mucho dinero de forma rápida y se ha metido una buena torta. Entonces, bueno, esta es un poco la idea que yo veo que hay ciertas personas que tienen. Y, por supuesto, aunque yo no la comparta, la respeto. Aquí, bueno, no existe la verdad absoluta y lo que hay que hacer es, bueno, invertir de forma coherente a los objetivos y al riesgo que tú puedes asumir. Mientras alguien sea consciente de estos riesgos y decida invertir de forma mucho más especulativa, pues, oye, por supuesto que está bien porque, al final, bueno, no somos nadie, ¿no?, para juzgar lo que está mejor y lo que está peor. Pero, bueno, volviendo otra vez al título del vídeo, el por qué he puesto eso, al final quiero ejemplificar un poco mi visión de las criptomonedas con todo esto. Y es que, sí, ahora podemos ver cómo las criptomonedas han crecido bastante, cada vez habla de ellas más gente, cada vez están en más sitios, ¿no?, hay más empresas que, bueno, poco a poco están apostando por las criptomonedas. Pero, si lo pensáis, la verdad es que si terminan teniendo éxito, como al menos yo pienso que van a tener, realmente ahora estamos en una etapa, bueno, ridículamente inicial en comparación a dónde pueden llegar. O sea, imaginemos dónde estarán las criptomonedas dentro de ocho años, cuando prácticamente todas las empresas del mundo utilicen tecnología blockchain, utilicen servicios de finanzas descentralizadas, cuando, bueno, el dinero más fiat, el dinero o los servicios de finanzas centralizados cada vez estén más en decadencia y las défiles hayan quitado cuoto de mercado, cuando cada vez más países estén apostando por el bitcoin y por, en general, las criptomonedas. O sea, imaginemos dónde pueden llegar a estar los precios. De hecho, una buena forma de ejemplificar esto, hay un estudio por ahí, no os quiero hacer spoiler, os invito a que lo busquéis, que dice qué pasaría con el precio del bitcoin si las empresas del SP500, que para los que no conozcáis lo que es el SP500, es un índice, vamos a decir, una lista, simplificándolo mucho, que recoge las 500 empresas cotizadas en Estados Unidos más grandes que hay, ¿no? Entonces, bueno, es un buen ejemplo también de las, bueno, una idea de las 500 empresas más grandes del mundo, porque al final muchas de las más grandes ya cotizan en Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a ver, resumiendo que son las 500 empresas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay un estudio por ahí que dice qué ocurriría con el precio del bitcoin si todas esas empresas invirtiesen un 5%, perdón, un 5% del dinero que tienen en efectivo, pues lo depositarán en bitcoin. Únicamente un 5%, o sea, no estamos hablando de un 80%, no, no, un 5%. Pues, no os quiero hacer spoiler, como digo, os invito a que lo busquéis porque es una absoluta barbaridad. Además, bueno, hemos visto recientemente como El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en convertir a bitcoin como una moneda de curso legal. Ya hay varios proyectos por ahí de otros países que están también haciendo lo mismo y de hecho un país europeo como es Suiza, hay una ciudad que se llama Lubago, como ya comentamos en el canal, que esta misma semana, o la pasada, bueno, no sé, hace poco, ahora mismo es que me tengo un lío en la cabeza, hace poco convirtió también a bitcoin, a USDT y a ethereum como monedas de curso legal, lo cual, bueno, al final también demuestran el apoyo que está teniendo de grandes empresas, de institucionales y demás. Y de hecho hay varios senadores, congresistas, gobernadores en Estados Unidos que también se están mostrando bastante, bueno, defensores y proactivos con el tema de las criptomonedas. Y una noticia de mucha actualidad, resulta que ayer se convirtió en presidente de Corea del Sur, que, bueno, es una gran potencia asiática, un señor que es bastante defensor de las criptomonedas, así que no me parecería raro que en cuestión de un año o algo así, unos cuantos meses, pues también bitcoin se convirtiese en moneda de curso legal, o a lo mejor no moneda de curso legal, pero sí una moneda integrada en el sistema que se puede utilizar a lo mejor para pagar impuestos o para distintos servicios dentro de Corea del Sur, que, como digo, es una gran economía. Al final os cuento todas estas cosas porque, bueno, nos dan un indicativo de hasta dónde puede llegar todo esto. O sea, imaginemos qué ocurriría si en la Unión Europea o en Estados Unidos o en las grandes empresas, en Apple, en Visa, en Google, en Facebook, en Microsoft, en Amazon, todas estas empresas de repente empezarán a utilizar tecnología blockchain de forma muy activa, ¿no? No a lo mejor para un proyecto concreto, sino para, bueno, grandes cosas. Todo esto, al final, va a traer una cantidad de dinero a las criptomonedas que es, bueno, completamente descabellada. De hecho, hay proyectos muy interesantes que vemos a día de hoy que su capitalización de mercado es ridícula en comparación con empresas tradicionales que cotizan en la bolsa y que, a lo mejor, son empresas que realmente ya están un poco desfasadas y que, a lo mejor, tienen 50 veces más capitalización de mercado que un proyecto blockchain muy interesante que viene a revolucionarlo todo. Así que, bueno, todo esto a mí me hace pensar que, al final, los precios a los que cotizan ahora las criptomonedas son ridículos en comparación con los precios que pueden llegar a tener de aquí a 5 o incluso a 10 años. Es por eso que, bueno, yo sigo acumulando, 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 acumulando criptomonedas y no tengo pensado venderlas. Por supuesto, en esta vida lo que no se puede ser es tonto. O sea, cuando digo que estoy acumulando, acumulando, acumulando y que mi idea es no vender, pues esto es en el 99% de los casos. Por supuesto, si se te presenta adelante la oportunidad de hacer un trade porque lo ves muy claro o porque incluso te apetece por probar, por supuesto que lo puedes hacer. Al final, no hay que casarse tampoco con ninguna estrategia y ser súper radical. Todo, bueno, tiene una escala de grises y todo es flexible a que se adapte a tus circunstancias. Entonces, por supuesto, yo a veces hago trades, a veces voy vendiendo una criptomoneda y a lo mejor intento comprarla más abajo. Pero bueno, en general, lo que hago es seguir acumulando, acumulando, acumulando porque yo no quiero sacar el dinero mañana y comprarme un coche con los beneficios. Lo que quiero es seguir acumulando para el día de mañana, pues tener un enorme patrimonio ahí porque yo el dinero que destino a las criptomonedas es dinero que no necesito para absolutamente nada. O sea que si ese dinero lo pierdo, pues obviamente me va a molestar porque a nadie le gusta perder dinero, pero no es un dinero que necesite para vivir. Yo hago otras cosas, entonces eso es un dinero que simplemente, pues en vez de tenerlo en la cuenta del banco, me gusta invertirlo en bolsa, invertirlo en criptomonedas e irlo moviendo un poco por ahí para que, bueno, creo en esto y creo que va a seguir creciendo. Y por ello, pues me parecería una estupidez no invertirlo. Pero bueno, esa es un poquito mi idea, no sé qué pensaréis vosotros sobre todo esto que os he contado, si pensáis como yo, si no, si a lo mejor vosotros sois más defensores de aprovechar justo la inversión, las criptomonedas para apalancaros en esto y crecer de forma rápida vuestro dinero, ¿no? Que por supuesto es una visión que yo no comparto, pero que por supuesto respeto porque todo al final tiene cabida en este mundo. Así que bueno, me gustaría saber vuestra opinión, que me la dejaréis en los comentarios, así podemos hacer incluso un pequeño debate por ahí. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like, de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán en el futuro. Y también, como digo siempre, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, un montón de cosas que también creo que pueden ser de utilidad. Y como ya viene siendo habitual en mis vídeos, ahora que estamos ya al final, os recuerdo que he creado un canal secundario en el que subo principalmente vídeos sobre el bot de inversión, sobre programación y sobre todo este tipo de cosas que sé que también os gustan a algunos de vosotros. Así que si creéis que puede interesaros, siempre está en la descripción de los vídeos, así que os invito a que os paséis por allí porque ya he subido, pues creo que 6 vídeos, o sea que tenéis contenido ahí para ver en caso de que os interese. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.